La razón de ser de la Universidad Autónoma de Zacatecas es la de formar recursos humanos de calidad y alta competitividad y al regresar, colaboren con otras organizaciones e instituciones en las diversas problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. Esta función principalmente recae en cada una de las unidades académicas que lo forman, como lo es el caso de la Unidad Técnica de Odontología, institución que desde siempre se ha preocupado por mejorar día a día su proceso educativo para que los alumnos que están integrados a ella desde el primero hasta el último semestre reciban los mejores conocimientos teóricos y adquieran una experiencia de la práctica clínica que los convierta en excelentes ciudadanos y en mejores produccionistas. Gracias a la Universidad y a todos y cada uno de los doctores que nos hayan ayudado en nuestro camino a la formación como profesionales, pero también a crecer como seres humanos. Gracias, gracias a los amigos y compañeros por permitirnos aprender cada uno de ellos de nuestras experiencias y espero dejarles algo a cada uno de ellos una huella como ustedes en el mundo. Ahora, el más importante, gracias, ese gracias es para mi familia, al cual es para mi cómoda, como mi coronel, mi motor, mi fortaleza. A mis padres que son mis hijos porque siempre me descartan cuando me descanso. Yo les pido, les exigio, que pongan en alto el nombre de los universidades, que la desmienda igual que se le han emanado. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades también a toda la comunidad, a la planta docente, a los trabajadores de esta unidad, cada generación que egresa, cada generación que entregamos a los zacatecanos, es un orgullo para nuestra institución. Jóvenes, muchísimas felicidades, el mayor de los éxitos, hoy comienza una nueva etapa. Sin embargo, es muy importante que ustedes lo sientan, que lo sientan en la universidad, que los hacen los regidores, que ser siempre necesitan. Ustedes no lo olviden, nunca lo olviden. Ustedes son la generación de los 50 años que atendían en la universidad, ustedes son el de los dos que los vivieron en la universidad. Muchas gracias. Chau.